En el medio, ojo con el señor Starshaw acá, es clave, eh. Es muy clave, Starshaw está aguantando, le vienen justo a los dos jugadores. ¡Le salta, le aguanta! ¡Ahhh! ¡Culete! ¡Que le pega, que le mete! ¡Estarshaw finalmente para con él! ¡El cuchillito! ¡Estarshaw acaba con él! ¡Finaliza con un magnífico! ¡Me vienen tres! ¡Pues a los tres, 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 tres! ¡Se los lleva por delante! ¡1 a 0 al marcador! ¡Se lo lleva Eisen!